Este personaje y esta novela son muy especiales para mí, porque yo creo que he venido diciendo ya desde el proyecto pasado que va a llegar el proyecto donde yo definitivamente voy a tomar un descanso de las novelas. Entonces yo diría que con este proyecto yo me despido de las novelas por un tiempo, no puedo decir que por siempre, porque no, le agradezco mucho a la televisión y a las novelas, pero acabo de filmar con Universal, viene todo lo del disco, me estoy mudando de ciudad, voy a mudar para Los Ángeles, vienen muchos cambios en mi vida y creo que yo voy a disfrutar muchísimo esta novela, porque con esta me despido de mi hogar de Miami, que es el lugar que me vio nacer, que me vio crecer. Me estoy despidiendo de las novelas por un tiempo, o sea, yo siempre de la forma que hemos hecho las cosas es, hacemos novela como lo que pasó en Masa del Diablo. Lo hice en Masa del Diablo, el tema principal era Morquedad y de ahí, terminando la novela me fui de gira con el disco, terminando esa gira empecé en mi corazón insiste, el tema principal era del disco, se llamaba igual, terminando esa novela me fui de gira y ahora regreso a hacer pasión prohibida, pero esta vez no es terminar la próxima gira y regresar a la televisión, esta vez yo creo que cualquier cosa puede pasar, pero esta vez definitivamente me despido de Miami porque me mudo, aunque siempre va a ser mi hogar, siempre voy a amar Miami con mi vida, es mi casa y el final de este proyecto es el comienzo de muchas cosas nuevas por venir, pero créeme que voy a disfrutar cada minuto de este proyecto. Y no lo he terminado y ya extraño lo que es estar trabajando en una novela, lo que es trabajar con gente tan hermosa como la que está en el staff de Telemundo, en el crew de Telemundo, todo el mundo, mi familia está acá, entonces van a haber muchas emociones en este proyecto. Lo que pueden esperar es lo que han esperado siempre, yo voy a dar lo mejor de mí, esté donde yo esté, me importa, pero si van a empezar a escuchar una música que me simboliza mucho más a mí, quien soy, mi esencia en verdad, y los proyectos actorales que vengan de ahora en adelante, no sé si sean en inglés, en español, en cine, en televisión, pero como les dije, tengo todo el interés del mundo de seguir llevando las dos carreras de la mano y están pasando cosas increíbles y todo gracias a ustedes, eso jamás se me olvida, jamás. Pasión por mi vida, muy pronto por Telemundo.